¡Gracias! 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 Este es el último, ¿sí o no? Ella dirá, ajay, cuando ese mal termine conmigo yo tengo que quedar con ajay, o si sea, ¿bueno? ¿Qué? ¿Qué? ¿De gratiniano todo? No señor, no señor, nada más de papaya. Hay materialistas interesadas, no suyes dudas, dinero y fama, cinecomisa, negro borracha, no se duda. ¿O enamorarte de un buen hombre parqué? Materialistas interesadas. Gracias barraquilla nuevamente. Dios te bendiga y te proteja siempre. Nos vamos a ver en muchas partes Y aquí mismo, más adelante les voy a anunciar La fecha del reencuentro con Juancho del Espré Y aquí mismo Alex Querido alcalde Usted no es un alcalde, usted es una persona común y corriente Así lo siento yo Y por eso el calor y el cariño de la gente hacia ti ¡Muchas gracias! ¡Los quiero mucho! ¡Chao! ¡Ajá! Mi materialista, te desata Lo tuyo es tuja, dinero y fama Cinecomisa, tigra o dorada Ya tengo esa, pero aquí no hay plata ¡Se acabó!